Mariela Viteri ha comentado en varias ocasiones que ella no le cierra las puertas al amor y después de haber estado soltera durante varios meses se ha dado una nueva oportunidad incluso ha presentado a sus seguidores quien es el nuevo dueño de su corazón el nombre de este caballero de la nueva pareja de Mariela Viteri es Roberto Trujillo de 65 años de edad, 4 hijos y sería contratista de una empresa pública también hay que decir que este señor Roberto Trujillo es primo de Jaime Andrés Trujillo quien fue el primer esposo de Mariela Viteri como les digo ella lo hizo oficial o lo dio a conocer mediante sus cuentas Roberto Trujillo es la nueva pareja de Mariela Viteri